¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez un video relacionado con Transformers y ahora les voy a mostrar imágenes de nuevas figuras, esta vez son nuevas figuras de Transformers de una línea llamada Transformers Retro Headmaster Line y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes. Bueno, acá podemos ver al Autobot Cromedam. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Acá está la imagen original, la caja original, o sea, la caja de la figura original. Bueno, pasamos a la siguiente. Este es un Decepticon, pero es un Destron, pero no sé cuál era precisamente. Acá podemos ver otro Autobot, bueno, o Decepticon, porque no se le ve el logo de ninguna de esas dos facciones. Bueno, acá podemos ver a una trabajadora de la compañía Hasbro. Bueno, acá podemos ver a otro trabajador de Hasbro mostrando uno de los juguetes originales de los Transformers originales, precisamente. Bueno, acá podemos ver, acá está mostrando a Cromedam. Bueno, acá podemos ver en modo robot a este Cromedam. Bueno, y ahora sí cuál sé, cuál, cuál, ahora ya sé cómo se llama este Autobot que estamos viendo en pantalla. Este Autobot se llama Brainstorm. También es un Headmaster. Bueno, y acá podemos ver a este Cromedam en su modo vehículo, el cual es un automóvil con armas. Y acá podemos ver el mini robot en el que se transforma la cabeza de Scorponok. Bueno, en otras palabras, es Sarak, como se le conoce en Japón. Bueno, y acá podemos ver nuevamente a esta pequeña figurita que es, como sabemos, la cabeza de Scorponok o Sarak. Bueno, acá... No, en realidad este no es Sarak. Este, yo creo que este es otro Autobot, pero no sé cuál es el nombre de este Autobot. Bueno, acá podemos... Ahora sí, este Autobot se llama Scattershot. Bueno, este, en realidad las imágenes antes mencionadas no son de Sarak, no son de Scorponok, son de este Autobot que se llama Scattershot. Bueno, acá podemos ver a otro de los trabajadores de la Hasbro mostrando a la figura de Brainstorm. Y acá podemos ver la figura, esta minifigura en la que se transforma la cabeza de Brainstorm. Bueno, acá podemos verla nuevamente. Bueno, acá podemos ver a este Decepticon, que, bueno, no sé cómo se llama, pero en algún momento lo voy a averiguar. Bueno, acá podemos ver uno de los modos alternos de este mismo Decepticon. Ahora sí, este Decepticon se llama Mindwipe. Ahora, 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 ahora que me enteré, el nombre de este Decepticon, que al principio no sabía cuál era, se llama Mindwipe. Y acá podemos ver, no, en realidad, vuelvo a equivocarme, este no es Scattershot, este es Hardhead, volví a equivocarme, ya me equivoqué diciéndole Scorponok, y ya me equivoqué diciéndole Scattershot, y en realidad su nombre es Hardhead. No, no, no Scattershot, o sea, no Scattershot, y bueno, esa era toda la imagen, y con esto me despido, adiós, camifuera, chao.